La idea de una imagen es una cuestión que va en paralelo a la construcción de las identidades de las instituciones, es decir, los colores identifican a las personas con cierta institución o una imagen, un logotipo y eso permite que se creen no solo identidades externas sino identidades internas, lo que nosotros llamaríamos en términos muy vagos ponerse la camiseta. Hoy en Certezas y Paradojas hablaré con Rubén Rodríguez Luna que es uno de los artífices de la nueva imagen universitaria, del nuevo orgullo universitario, un logotipo que mezcla una serie de cuestiones visuales que nos permiten ver a una universidad en movimiento constante, no quedada en un sitio. Acompáñenme, yo soy Edgar A. G. Encina. Rubén Luna es parte del equipo institucional en la Universidad Autónoma de Zacatecas que toma a cargo la nueva imagen de la universidad. Hay una nueva programación, una nueva idea, una nueva forma de entender todo lo que es la imagen, cómo se presenta la universidad afuera. Pero Rubén, ¿cómo se conforma este primer gran logotipo que la universidad ahora promueve? Ok, mira, pues en primer lugar los elementos es la tipografía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de ahí partimos con el águila que ya te había mencionado, de que era un ícono de la universidad. Entonces de ahí parto con ese elemento, no todo el escudo completo de la universidad, pero sí una parte muy importante que es el, se podría decir que es el perfil del águila en el escudo. De ahí partimos y hago una intersección entre la tipografía guas para partir ahí en los dos colores institucionales que desde que me acuerdo yo es el dorado y el azul marino, ¿no? Entonces para darle un poco de institucionalidad. Ya después, dentro del imagotipo que realizamos, viene el proceso de cómo poner el escudo dentro del logo del rectorado del Dr. Guzmán. Entonces, empezamos a hacer pruebas, pruebas y errores, bocetos, hasta que salió que era como un... Lo principal, si tú ves el imagotipo, primero es el escudo, que es nuestra alma mater, después viene ya lo que es el imagotipo del rectorado del Dr. Guzmán, que es el guas, el nuevo rostro de la institución. Ok. Y hay un lenguaje que subyace, es decir, está en distintos paralelos, pero ¿cuál es el primer mensaje o el más importante mensaje que se quiere dar en ese imagotipo? En ese imagotipo, el primer mensaje, bueno, es el lema, que es el nuevo rostro del orgullo universitario, pero transformándolo también dentro de una imagen nueva y más dinámica y un poco más fresca, que es lo de guas, que está a intersección con el águila, perdón. Entonces, le dimos esa frescura porque años atrás, décadas atrás o rectorados atrás, siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, eso es lo que quisimos nosotros dar, un nuevo rostro del orgullo universitario. Entendemos, pues, que este imagotipo es el inicio para un gran proyecto en el cual se unirán todas las unidades académicas para crear, para partir de esa imagen, todas las imágenes. Es correcto. Así es. Nuestro punto final sería que toda la universidad estuviera en un solo camino en cuanto a la imagen institucional. Eso sería perfecto. Perfecto. Y hacia allá vamos, poco a poco, varias unidades académicas, centros, central y todo eso, se está acoplando a nuestro nuevo manual de imagen institucional. Bien. Te agradezco. Esto es Certezas y Paradojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!